¡Suscríbete al canal! 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 Samuel 24, 1, 1 Samuel 24. Está en el Antiguo Testamento. Dice así, empiézalo el título espectacular. David perdona la vida de Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogido de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó al redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como se te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Le di un poco rápido pero te traduzco. Un chismoso vino y le dijo al rey Saúl, de mi rey, sí, David, el que te quiso hacer un golpe de estado, el traicionerito, es decir, bueno, él está escondido en una cueva. Escuchen que vive. Y yo sé en qué cueva están. Perfecto, no hay problema. Voy a escoger tres mil hombres para dar a David. Escoger, ¿qué quiere decir? Seleccionó. Habrán sido los mejores. Y se van en marcha a la cueva donde David estaba oculto, según el espía. Y en un momento dado, como todo ser humano, el rey quería hacer sus necesidades. ¿Están entendiendo, verdad? Y encontró un lugar donde podía acampar su ejército. Le dijo a los muchachos, muchachos, me voy a ir a ese lugar. Había una cueva por ahí cerca. Y ya vengo. ¿Y qué te vas a hacer, mi rey? ¿Qué te importa? Le dijo. No sé. No había pues número uno, número dos en esa época. Entonces, le dijo, me voy a ir a la cueva nomás. Yo te ya saben. Y ahí te acompañamos, mi rey. No, no, quédense aquí. Yo me voy solito. Y se fue a la cueva. Y dice en el versículo 3, y cuando llegó al redil oveja en camino donde había una cueva, entró Saúl y en ella para cubrir sus pies. O sea, ¿qué hizo? Se bajó los pantalones. Sí es que había, pero en este caso su túnica. Y hizo sus necesidades. ¿Quién estaba escondido en esa cueva? Nuestro querido David y sus valientes. Oscuro en el lugar no se veía nada. Lógicamente, Saúl veía menos porque cuando vos salís de un desierto a la luz del día, tu ojo no se calibra, todavía no se enfoca bien y entra en un lugar oscuro. No veía nada. Entonces David estaba frente a Saúl. Saúl estaba solo. Y los otros le dijeron a David, Señor, este es el día que Jehová te prometió. Ahora le vamos a matar a este loco. Y David le dijo, se fue calladito, estiró el manto. Saúl no se dio cuenta, corta el manto, retrocede y se va. Todos los demás valientes de David estaban así literalmente. ¿Entendieron lo que Dios dijo? ¿Qué le pasó a este loco? Le cortó el manto en vez del cuello. ¿Entendieron ya el contexto, no? Bueno. Saúl le indica a sus hombres parar. Ellos lo hacían. Tres mil soldados cesan su marcha y caminan hacia la ladera de la montaña. Saúl entra a las cuevas para hacer sus necesidades. Con ojos irritados, seguros por el sol del desierto. El rey no percibe las figuras silenciosas que se alinean en las paredes. Escuchen bien. Mientras el rey hace sus necesidades, una docena de ojos se agrandan. Sus mentes se aceleran. Las manos alcanzan los puñales. Con un solo empujón del cuchillo, llegará el fin de la tiranía de Saúl. Pero, David les da señas a los hombres para que se contengan. Avanza a lo largo. Le corta el manto. Saúl completa su tarea. Se vuelve a cubrir. Se para, deja la cueva ileso. Los hombres de David no pueden creer lo que hizo. Luego, David se para afuera de la cueva con el trozo de tela en la prenda de Saúl, en la mano y grita. Pudo haberte matado. Y no lo hizo. Cuando Saúl se va, estaba a una buena distancia. Detrás de él sale David. Y levanta el pedazo de tela del manto de Saúl y le grita. ¿Qué le grita? Versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces diciendo detrás de Saúl, ¡Mi señor el rey! Atiendan a cómo le llamaba David a su psicópata asesino. Escuchen bien. ¡Mi rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de lo que te dicen? Mira que David procura tu mal. O sea, mi rey, ¿por qué vos te metés en chisme? Vos sos rey. Poca palabra. He aquí, han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, Padre mío, ¿entiendan cómo se dirige David? Mi rey, mi señor, Padre mío. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarmela. O sea, me queré matar. Juzgue, Jehová, entre tú y yo, y vengue de ti, Jehová. Pero mi mano no será contra ti nunca. Saúl mira hacia arriba, pasmado, y se pregunta en voz alta algo que me encanta que está en el versículo 19. Saúl dice, ¿Por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. En otra palabra, Saúl se asustó en serio, hermano. Así agarró su manto y dijo, ¡Sí, mi manto! Y dijo, ¡Ay! Y dijo en voz alta, ¿Quién encontrará a su enemigo? O sea, ¿Quién va a tener la posibilidad de tenerle hoy aquel que te dañó y no reventarles si es posible? Eso estaba diciendo David, Saúl. Le estaba diciendo a David, si yo era vos, no dudaba dos segundos en matarte. Pero sin embargo, vos me perdonaste. ¿Y saben qué? No fue la única vez que David le perdonó a Saúl. O sea, no fue aún así David, se fue a pensar, ¡Qué bobo que soy! Lo hubiera matado a este loco. No, 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 no. David no pensó así. David sabía que él tenía que perdonar porque sabía que si él tomaba carta en el asunto, Dios quitaba su mano. ¿Dónde está eso, pastor? Primera Samuel 26. Unos capítulos más adelante, Saúl vuelve a perseguir a David. O sea, después de que le perdonó, Saúl vuelve a perseguir a David. Y David una vez más actúa con astucia. Y lean, este es espectacular. Versículo 5, 1, 26, 5, dice, Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Adner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y es aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Adner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe y no le daré segundo golpe. Les traduzco, ¿sí? David, Saúl estaba, le seguía buscando a David. En una de las noches ellos tenían que acampar y descansar. Estaban todos cansados, lógicamente, caminaban en el desierto. Pero David le seguía con su mini ejército por todos lados. O sea, le seguía los pies a ellos. Ellos buscándole a David y David estaba detrás de ellos. Llega la noche y David, perdón, y Saúl acampa con su ejército. En esa época era como el juego de ajedrez. El juego de ajedrez, bueno, no importa cuánto le mate, si no le matas al rey, el juego sigue. Me explico, ¿verdad? El rey era lo más importante. En un momento dado, esta era la estrategia de guerra cuando dormían ellos. Escúcheme bien. El rey Saúl se dormía aquí, boom. Al lado, no, antes, él ponía como los muchachos hacen cuando tienen un poco de miedo, ponen su pistola bajo la almohada, mal lugar entre paréntesis. Bueno, él puso su lanza al lado suyo y su frasco de agua. ¿Por qué? Porque cualquier peligro agarraba su lanza y se protegía, me explico. Dormía ahí. Al lado de él dormía Abner. ¿Quién era Abner? Era su general. O sea, el mero, mero, como dicen los mexicanos. El capo de los capos, su hombre número uno. ¿Por qué? Porque era el que tenía que protegerle. Dice la Biblia que alrededor de él dormía el ejército. Tres mil soldados. ¿Cómo dormían en el ejército alrededor de él? Dormían en círculos, dormían en anillos. Saúl, Abner, y alrededor los coroneles. Cinco o seis coroneles. Alrededor de él los capitanes. Alrededor de él los sargentos. Alrededor de él los cabos. Alrededor de ellos los soldados. Y así hacían un círculo gigante. Y en el centro del círculo, cuando eso no había aviones, así que no había problema, ni drones, ni satélites, estaba el rey. Para vos llegara el rey tenía que pasar tres mil personas. No, era así nomás. ¿Entienden la situación? Y David le dijo a uno de su gente, a Isaí, que era su gran número dos. Le dijo, vamos a agarrar al rey ahora. Oh, hola, dijo a Isaí, otro loco. ¿Cómo pionan a pasar? Y empezó. Y ahí está otro cuerpo. Una locura, pero así se la digan. Y así fueron pasando ¿hasta qué? Pasaron tres mil personas. Y estaba ahí Saúl. Le dijo a Isaí, no sé cómo, habrá sido Dios, le metió solpán con vino a todo, divino, pero nadie se despertó. Aquí estamos mi rey. Escuchame bien David, yo le voy a matar, voy a agarrar su lanza y le voy a dar tan fuerte que le voy a traspasar y voy a encar la lanza sobre él. ¿Por qué le dijo a Isaí, yo le voy a matar y no vos? Porque se recordó de la cena anterior. ¿Te recuerdas cuando él dijo, no dejame nomás mi caro y le perdonó la vida? Entonces Isaí te va a aflojar otra vez. Dice que es su suero, pues no sé si me explico. Capaz que aflojee. Entonces yo nomás me acercaba, mira mi rey, voy a cerrar tu ojito papá, sí, yo voy a encargarme de él. No puede ser que Dios nos trajo hasta acá sin que nadie se despierte y es para saludarle. No sé si me explico, ¿verdad? Dios puso en tus manos, esta es la oportunidad. ¿Y qué le dice David? Tranquilo, agarra la lanza. No, perdón. Bueno, entonces déjame que le digo la lanza. Escúchame yo, 23. ¿Qué hace David? Agarra la jarra de agua que él tenía al lado suyo. La jarra de agua y le dice a David ahí, ya va tú, vamos. Y empieza a hablar y le dice, oh, ¿sabe lo que pasa? Tres mil personas no se despierden y él con la jarra de agua. Era para matarle. Yo me imagino, si llegamos a far de esta David, yo deserto. Me da la onda, ¿verdad? Pero no hizo eso. Bueno, perfecto. cruzan todo. Él con la jarra de agua de nuestro amigo Saúl. ¿Y qué pasa? A una distancia segura, grita. Mi señor, mi rey, Saúl. Se habrán parado todo, ni un cebollí vivo, se habrán asustado demasiado grande. hermano. En serio, ¿sabe lo que es un grito en la noche? Apuntan todo y estaba David ahí con la jarra de agua de Saúl. Saúl miró a su costado con la lanza de mano y ¿dónde está mi jarra de agua? Tiene David, ¿cómo si yo puse al lado de mí? ¿Cómo hizo? Ahí puede entrar lo sobrenatural de Dios también. Escúchenme. Y le dijo, te perdoné otra vez. Miren versículo 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy de nuevo en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Una vez más David perdona la vida de Saúl. Una vez más David muestra una mente colmada de Dios. ¿Quién domina los pensamientos de David? ¿Cómo David puede perdonar a ese nivel dos veces tuvo la oportunidad de al fin matarla a este loco y las dos veces le perdona? Dos veces de manera sobrenatural Dios le entrega en sus manos a Saúl. Imagínate cuántas cuevas había ahí y entra justo en donde estaba él. Y justo ahí tiene ganas de entrar al baño entre paréntesis. ¿Cómo pudo caminar tres mil soldados hasta Saúl? ¿Cómo pudo agarrar y salir otra vez sin que nadie se dé cuenta y cuando estaba a una distancia segura recién él gritándole despierta al rollo? Dios estaba en todo eso. Y por eso dice Dios me entregó en tus manos pero yo te perdoné. ¿Quién domina los pensamientos de David? En el versículo 23 dice escúcheme bien y vamos a contar 23-24 y Jehová uno paga cada uno de su justicia y su lealtad pues Jehová dos te había entregado hoy mi mano más yo no quise extender mi mano contra el leuquido de Jehová tres y es aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos así sea mi vida los ojos de Jehová cuatro y me libre de toda aflicción en dos versículos cuatro veces en el nombre a Jehová la mente de David estaba colmada Jehová era lo que dominaba esa mente a nuestra vida cotidiana hermano pensemos ahora en aquella persona que nos causó dolor que les parece no nada pastor si vamos a pensar en esa persona pensá hoy tenemos que hacer santa cena no podemos entrar indignamente una cosa es querer bendiciones para nuestros amigos o gente a la cual amamos quien no quiere que sea bendecida la gente que amamos pero querer bendiciones para aquellos que nos causan dolor usted podría pensá un instante mientras yo tomo un vaso de agua pensá en esa persona que te dañó mintió difamó que te está persiguiendo inclusive ahora querés que Dios le bendiga por su culpa perdiste su trabajo muchos perdieron su niñez perdiste confianza no te mató a vos seguramente pero mató todo lo que amaba que es bendición para esa persona podría imitar a David estando frente a frente ante la persona que tanto lo lastimó mintió difamó esa persona que lo hirió tan profundamente quizás algunos puedan están dotadas con ese don de misericordia pero hay otros que no lo estamos escucharon lo que dijera que no lo estamos me incluyo pero vos llévatelo envío de la ONU creo que somos la mayoría no sería muy difícil perdonar a nuestros Saúles alguien tiene algún Saúl acá no levanten la mano yo sí tenemos Saúles ¿verdad? podemos perdonar cosas leves si nos ofenden una vez podemos dejar pasar cositas menores pero el delito grave el ofensor reiterativo y consecuente el Saúl que se apodera en nuestra juventud de nuestro sustento o trabajo de nuestros sueños de nuestra familia de nuestra salud si ese Saúl perdón si ese Saúl que citamos recién busca refugio en una cueva o si se hubiera recostado a dormir a tus pies haría lo mismo que hizo David podrías perdonar al malvado o malvada que te lastimó alguna vez atiendan bien lo que va a decidir y lo que me va a responder ahora si tienes la oportunidad de en serio vengarte ¿qué harías? y con contundencia en Job 5.2 dice no hace falta que busquen anoten dice el resentimiento mata a los necios la envidia mata a los incensantos el resentimiento mata a los necios la venganza fija su atención en las circunstancias más desagradables ungela su corazón en momentos dolorosos de su pasado eso es lo que quiere mirar ahí es donde quiere vivir en el pasado donde tanto sufrió yo no porque eso te destruye enfrentó a Saúl miren ojo por ojo se convierte después en trabajo por trabajo reputación por reputación ¿cuándo termina? ¿cuándo termina? sencillo termina cuando una persona imita la mente de David colmada y dominada por Dios enfrentó a Saúl como enfrentó a Goliat orientándose más hacia Dios y a lo que él podía hacer cuando sus soldados en la cueva exhortaron a David a matar a Saúl fíjense quien ocupó los pensamientos de David 1 Samuel 25 24 6 dice así voy a leer rápido y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle al Rey lo que ustedes me sugieren no puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor si pastor pero mi marido no es ni un ungido ese tipo que me estafó no es el ungido del Señor nada voy a llegar allí en la segunda oportunidad cuando Saúl dormía David mantuvo su creencia en 1 Samuel 26 9 dice no lo mates exclamó David quien puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor en 6 ocasiones más llamó David a Saúl el ungido del Señor 6 podemos pensar en alguna otra forma que podía haber llamado David a Saúl a mi se me ocurre mil ya lo vengo diciendo psicópata asesino pero para David era el ungido del Señor rechazaba ver al que le proporcionaba dolor de ninguna otra manera más que a un hijo de Dios el rey todavía pertenecía a Dios y eso le daba a David esperanza cuento una historia que hubo un perro cachorro de un año rottweiler que le murió mucho a un vecino gracias a Dios no pasó a mayores en un descuido salió de la casa y le murió era un cachorro en una casa de una persona que le entrenaba lógicamente este vecino se enojó mucho y le mandó a exigir al dueño que le sacrifique al perro inclusive mandó carta al municipio esto pasó en los Estados Unidos para que sacrificen a ese animal que le mordió tan mal este hombre que amaba a los animales escribe una carta muy corta al vecino pidiéndole disculpas y este hombre en una de las frases le dice pido que lo reconsideres lo que el perro le hizo fue horrible pero lo estoy entrenando no he terminado con él todavía de mi tiempo muy posiblemente Dios diría lo mismo de el roguayler que le atacó a usted lo que hizo fue inconcebible fue inaceptable inexcusable pero si respira todavía no terminé con él la persona la persona que te dañó posiblemente a alguien le haya dañado también igual no le estoy justificando estoy explicando sus enemigos figuran en los planes de Dios ustedes saben eso ustedes piensan que Dios no se dio cuenta el atir de sus corazones es la prueba de eso Dios no abandonó la causa tampoco tal vez puedan estar fuera de la voluntad de Dios porque lo que hicieron no está dentro de lo que Dios quería pero no fuera del alcance de su mano usted honra a Dios cuando los ve como proyectos de él y no como errores suyos además quien nos asignó a nosotros la tarea de vengarnos y juzgar entendió perfectamente David entendió esto y dijo en 1 Samuel 24 12 y 15 no hace falta que busquen anoten lean esa historia dice así que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted pero mi mano no salzará contra usted que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos que examine mi causa y me defienda y me libre de usted Dios es el único juez él ocupa la silla en la suprema corte del cielo él es soberano Pablo escribió en Romanos 12 19 no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito mía es la venganza yo pararé dice el Señor tu venganza quita a Dios de tu causa quita a Dios de tu situación pues si pastor vos me estás diciendo que le perdone y le deje nomás no te estoy diciendo que vos te liberes de ese rencor o vos pensás que Dios no va a tomar carta en el asunto no quiero ni deseo el mal de nadie en serio le digo yo espero que Dios toque sus corazones pero si no es así mía es la venganza dice el Señor yo pararé vean como terminó Saúl y vean que Dios hizo con David porque la justicia de Dios sobre tu vida no es muchas veces la desgracia de tu enemigo sino que es la bendición sobrenatural en tu vida frente a ellos hay veces que la venganza más fuerte que puede tener la gente que no te quiere es verte a vos salir adelante a pesar del daño que te quisieron hacer y Dios pagará increíble el poder que tiene el rencor porque aparte que nos lastimaron otra vez nosotros al no perdonar llevamos esa cruz toda la vida siendo que la otra persona aparentemente ya hizo la suya o sea le damos poder aún sin estar con nosotros y yo no estoy hablando de ser un alcahuete de no agarrar y dejar nomás que se vaya con la suya no estoy diciéndote agarrar y dejar en manos de Dios las cosas soltar y vivir tu vida perdonar soltar Dios va a hacer la obra yo voy a decir pero si tengo un tema judicial y eso que corra todo lo que tiene que corra ante la justicia eso yo no estoy hablando pero vos soltá aquí no te estás dando cuenta que te amarga y esa amargura le está espantando a gente que te ama el daño que te hizo fue horrible pero el daño colateral es peor aún un cáncer que te está comiendo el alma somatizamos ese rencor hasta los huesos nos duelen no sé ni por qué y tenés 30 años y Dios quiere seas libre Dios te dice te dieron dame a mí tu causa yo soy el abogado mía es la venganza dice el Señor yo quiero que vos seas libre es como cuando yo tengo cuando en mi época de comerciante yo le decía a mi administradora esto hacerme y yo literalmente me olvidaba y me iba a enfocarme en otras cosas me explico por qué porque yo ya le delegué eso a alguien entonces eso me daba mi paz para enfocarme en otros frentes nosotros le decimos Dios te entrego a ese que me hizo esto y le entregas y cuando está está yendo le dice yo ya le entregue a Dios no quiero que me hable no entregale si vos metes tu mano Dios quita la suya Dios no es coautor de nada Él es el único autor de todo querés ser libre vas a tener que decidir perdonar perdonar implica que se salga con la suya no pero ya no es tu problema lo importante es que él o ella no se salga con la suya contigo aún años después de haberte hecho lo mal porque mientras vos sigas amargado y guardando rencor esa persona está ganando soltale aparte Dios no te puede bendecir si hay raíces de amargura en tu corazón no te puede bendecir como debes de bendecir vos te sentís bendecido a pesar de eso bueno no es nada lo que Dios te quiere dar como yo sé que es así porque si Dios te da todo lo que te quiere dar con un corazón herido vas a empezar a pasar facturas cuando estés en un lugar de poder o de posición económica mejor en vez de ser de bendición vas a empezar a matar y Dios no bendiza a nadie sino es para que bendigan a otro ¿entienden? José de Egipto ya conté mil veces la historia fue vendido por su hermano bla 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 ya conocen la historia muchas veces esclavo allí esto aquello Dios trató con él todos esos años cuando le puso como el hombre más importante del mundo o el segundo más importante porque el primero era faraón pero faraón como era un semidios no era considerado un hombre él tenía un corazón sano todavía y cuando sus hermanos se presentaron frente a él José en vez de pasar facturas aquí están lo que me vendieron muy bien degollenle a todos y a su familia también no yo le perdono Dios ya me hizo olvidar es más quiero bendecirles y miren donde estoy yo entre paréntesis y miren como termina los sueños de Dios se cumplen lo que Dios quiere darte se va a cumplir te hayan querido hacer lo que sea porque los planes de Dios no dependen de los hombres si Dios quiere bendecirte no hay hombre que se oponga pero vos podés meter tu cuchara en donde no debes perdona solta liberate vos me decís pues yo no le guardo rencor a nadie va a llegar un momento donde vas a tener un problema porque estamos en un sistema corrompido y escuchá esta palabra hoy guardada en tu corazón perdona Dios hizo eso con nosotros Jesús lo hizo 1 Pedro 2 23 dice cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos cuando padecía no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzga todo con justicia de quien están hablando ahí de Jesús cuando Jesús cuando le proferían insultos a Jesús no replicaba con insultos cuando Jesús padecía no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzga todo con justicia ¿quién? Dios Dios imparte una justicia perfecta deje esas personas a esos enemigos que lo lastimaron en manos de Dios y deje de llevar esa carga tan pesada Dios es justo Dios es bueno vos no sos más justo que Dios no está respaldando el mal comportamiento que ellos le hicieron cuando usted hace esto puede odiar lo que alguien hizo sin dejar que eso le consuma ¿me explico? el tema que nos termina consumiendo David no encubrió o escribó el pecado de Saúl lo trató directamente no evitó el tema pero evitó a Saúl escuchen no evitó el tema pero evitó a Saúl en 1 Samuel 24-22 dice entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte o sea yo no te estoy diciendo que cuando vos tenés que perdonar tenés que ver la forma de volver por ejemplo no, no estoy hablando de eso si vos sentís que no estás preparado en eso perdoná soltá viví tu vida y mantén distancia cuando a Saúl le dijo mi hijo te amo gracias por perdonarme la vida veníamos a dar un abrazo oíma le dijo David vamos a contar bien en la cabeza vamos a mantener distancia David de Saúl ¿te parece? yo te perdono voy a perdonar todo lindo espectacular pero voy a matar lo tuyo yo me voy a lo mío y David se fue a lo suyo y Daúl se fue a lo suyo muchas veces el perdón implica volver reconciliarlo muchas veces gracias a Dios es reconstruir puentes otras veces no vos sabrás tu caso yo no te voy a decir lo mío no tomes como a lo general que Dios te guíe pero lo que sí sé es que Dios quiere que seas libre perdones sueltes no te das cuenta que te estás matando hay mucha gente cuando yo predico y este mensaje del perdón empieza a llorar ¿por qué llora? yo lloro cuando me toca una herida nomás yo ya estoy sano ese no estoy sano ¿por qué te duele? te voy a mostrar que es sano yo cuento este ejemplo siempre tenía creo que entre 7-8 años de edad mi hermano Ito tenía 10-11 años de edad mamá compró un loro yo quería ver el loro y mi hermano quería mostrarle al vecino se sube en el pasillo había un en las casas viste que tenían así el techo poco bajo el pasillo tenía una que cerraba el pasillo para entrar en el patio trasero tenía un portón pero el portón justo daba contra el techo y él se sube en el portón como escalera para mostrarle al vecino y yo atrás de él quise subirme también y le pedía al loro que estaba en la jaula y él agarra se tira del portón y la puerta se cierra o sea se abre contra el techo me golpeé contra el techo me recuerdo perfectamente me caigo así miro estaba en shock miro así parado y veo una gota de sangre dos gotas de sangre y lógicamente ahí empieza un niño de siete años ya saben ya era el escándalo mamá viene sin tarazo previo a los dos por si acaso después iba a preguntar quién fue el culpable esa era la forma de hablar papito qué pasó y mamá vio acá que me corto me lleva toda la vara me recuerdo bien en Santa Clara hoy sanatorio británico desde casi Luque y ella con un trapo lógicamente no precisamente orando en el auto no sé si me dijo mandándome a la china y contándome todo lo que se viene y mi hermano atrás también llorando llegamos me recuerdo el médico viene me sienta me pone una vacuna me dolió un rato y dice no me dolió nada es más está todo espectacular la vida no sé si me dijo me coce me recuerdo el médico le dije tiene cinco puntos nomás señora me pone una venda wow pastor cómo te recordás porque fue una experiencia traumática para mí es más me recuerdo después de treinta y alos de años todavía porque cuando me doy en el espejo aunque ustedes no crean yo tengo un defecto en mi rostro que acá mi cicatriz hasta ahora se ve yo hago así y se nota perfectamente mi cicatriz para que todo este tema eso es una herida sanada la cicatriz está ahí yo me toco y no me duele me acuerdo perfectamente lo que pasó pero hoy me puedo reír con usted no me olvidé la cicatriz quedó pero ya no duele hay cosas en la vida que no vas a olvidarte nunca que van a ser cicatriz lastimosamente pero más allá de que te duela puede servirte esa experiencia para contarle a alguien cómo vos superaste esa etapa lo tenés que entregarle a Dios porque siempre que tocas porque todavía no estás sano cuando te acuerdes y ya no duela la obra fue terminada pero tenés que dejarle al médico que te haga los puntos imagínate si yo ahí ya dejana que yo ya Dios te cosa y a diferencia de este médico que se habrá ahora sido un aprendiz oro por su vida él es cirujano ni se van a notar los puntos solamente lo suficiente para que sepas que él te ama y que otros cuando vean eso y te digan cómo superaste lo de tu matrimonio igual y a todos sabes que te cuento y lleves esperanza cómo superaste tu adicción y esa gente que te metió sabes que te quiero contar gracias por preguntar Dios te quiere usar pero no va a ser hasta que no sane muchas veces porque Dios es prudente no va a mandar un soldado herido a plena batalla entonces vas a empezar a recordar muchas cosas pero ya no va a doler yo quiero eso yo quiero eso para tu vida Dios quiere eso para tu vida Dios no murió en la cruz del calvario para que tenga una vida media él quiere que tenga una vida plena no perfecta plena plena que quiere decir que a pesar de sus errores a pesar de sus dificultades estoy bien no tengo todo lo que quiero pero amo mi vida sé que mañana solamente no va a salir el sol pero no importa en la tormenta voy a encontrar algo porque agradecerle a Dios Dios quiere que perdones pero vas a tener que decidir Dios te pone en tus manos todas las posiciones las armas para que vos puedas tomar la decisión pero depende de vos y hoy justamente tenemos Santa Cena yo tengo que hablar del perdón en Santa Cena o de algo que tenga que ver con la Santa Cena porque no podemos comer indignamente de la Santa Cena yo quiero que entres a cuentas con Dios primero y en tu corazón al menos con esa persona o esa situación que te lastimó tanto muchos hoy van a experimentar un perdón sobrenatural y van a salir libres otros no otros seguramente van a empezar un proceso el mismo que mi cabeza la cicatriz que tengo no es que yo salí ahí ya con la cicatriz no empezó el proceso de sanación pero empezó algunos quiero que empiecen hoy un proceso de sanación amén yo quiero orar ahora contigo pero antes de orar yo quiero que vos ores porque vamos a consumir la Santa Cena y antes de consumir la Santa Cena quiero que te pongas a cuentas con Dios y que le pidas perdón y si yo te decía una cosa ahora vamos a hilar más fino olvídate que te lastimó vos fuiste el verdugo de alguien vos fuiste el saúl de muchos si tenés la oportunidad pedí perdón arregla cuentos Amén.